El camino es así y la fortuna hay veces que acompaña, a veces que no. Lo que sí tengo claro es que la suerte nos va a volver a sonreír muy pronto porque hacemos mérito para ello. No creo que el problema esté solo en el hombre-hob. El único problema es que la pelota no está queriendo entrar. Dar los palos, nos quedamos solos contra el guardameta en uno contra uno y no metemos, fallamos hasta penaltis. Lo que más me preocupa es que nosotros volvamos a ser nosotros y si nosotros seguimos en nuestra línea de creencia y de hacer las cosas bien, de lo que estoy convencido es de que ganaremos. Gracias por ver el video.